En la delicia de Maite cocinamos alubia con chorizo, cocinadas con amor, toda una delicia Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Lo primero que tenemos que hacer es poner en remojo las alubias de 10 a 12 horas Cuando ya vayamos a hacer nuestras alubias con chorizo empezamos pelando las verduras Empezamos por las cebollas, las pelamos, le quitamos la piel y la primera capa Con el pimiento es muy fácil, simplemente tenemos que empujar el rabito hacia adentro y sacamos toda la semilla Y vamos a quitarle la piel también a nuestro tomate Como veis las verduras no las estoy troceando ni nada Vamos a dejarla entera para luego encontrarlas y poderla batir, poderla triturar Con los dientes de ajo exactamente igual, pelamos El chorizo lo vamos a trocear, como estáis viendo ahora mismo, más o menos medio centímetro Yo he utilizado chorizo normal, pero también podéis utilizar chorizo picante, que le da un sabor buenísimo Nuestras alubias con chorizo vamos a hacerlas en la olla express Esto es muy fácil, de complicación ninguna, veréis Vamos a poner las alubias escurridas en la olla Ponemos toda la verdura, el pimiento, la cebolla, el tomate, los ajos Una hoja de laurel, el pimentón dulce y el colorante alimenticio Añadimos el chorizo que lo hemos troceado La sal Y ya lo único que queda es que cubramos con agua Mezclamos bien todos los ingredientes Para que sea un botaje perfecto Ponemos la tapa y la cerramos muy pero que muy bien, esto es muy importante Le ponemos el pitorro Dejamos que hierva y cuando empiece a hervir, mira, empieza a dar vuelta Pues ahora tenemos que contar 30 minutos Pasado ese tiempo, le quitamos el pitorro y dejamos que salga todo el vapor Esto es muy importante también, que salga todo el vapor Entonces es cuando podemos abrir la tapa Abrimos nuestra tapa y mirad que cosa más rica Mirad, por esto hemos dejado las verduras enteras Ahora solamente tenemos que sacarla Sacamos el tomate, el pimiento, la cebolla, los ajos, lo sacamos todo Y esto lo vamos a triturar Y esto le va a dar espesor y además un sabor increíble Cuando haya sacado todas las verduras Pues le damos un toque de batidora Y lo batimos bien, bien hasta hacerlo puré Cuando ya lo tengamos bien batido Lo añadimos otra vez a nuestras alubias con chorizo Y por supuesto, esto hay que mezclarlo bien Con todos los demás ingredientes Y aquí tenéis ya emplatado este riquísimo potaje De alubias con chorizo que hemos hecho Una receta de cuchara buenísima Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer Estas alubias con chorizo Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información